Bueno, la verdad que son un conjunto de inauguraciones de obras, pero me parece que lo más importante que el gobernador ha podido expresar y que expresan estas obras es este concepto integrador. Integrador de lo que es el sur de la provincia, junto con todas las regiones de nuestra Córdoba, porque precisamente ese concepto integrador habla de un federalismo en acto, de un federalismo que se consolida mediante este tipo de acciones. Así que realmente muy contento de estar aquí. ¿Alguna lectura política de lo que pasó en estas últimas elecciones primarias? Bueno, nosotros hemos hecho, consideramos sobre todo en Córdoba una muy buena elección, hemos salido segundo, a diferencia de los protagonistas de la grieta, que ha salido tercero y último respectivamente, estamos muy conformes con eso. No desconocemos el fenómeno basado en la reacción legítima de la gente, por la bronca, por la no realización de lo que necesita el ciudadano argentino, producto precisamente de la grieta. Pero vamos a persistir en ese mensaje, porque necesitamos con el Chiaretti puesto en la arena nacional a los mejores hombres y mujeres para seguir defendiendo los derechos de Córdoba.